Te llaman la consentida Amor de amores Que todito le doy mi vida ¿Para qué? Mi vida, pa' que no llores Los ratos sufren mal las mujeres que caen Duro con ellas, duro con ellas Pero mucho más Déjame que te llame la consentida Porque todo consigue mi vida con su cualidad ¡Vamos!